A comer panza y hasta ahí todo donde Doña Livia En Santa Cruz, un grupo de influencers reconocidos ha estado promocionando un snack conocido como Doña Livia degustando de lo más sabroso y asegurando que es un lugar de visita obligada Todo pareciera un cuento de hadas hasta que el concejal Medrano decidió hacer una visita sorpresa Al entrar, se encontró con un escenario digno de una película de terror El lugar estaba más sucio que una película de zombies y había chulupis como extras no invitados A pesar de estas condiciones que harían que hasta una cucaracha reconsiderara su residencia Los influencers disfrutaron y elogiaron los productos Invitando a la población a darse un banquete en ese maravilloso lugar La panza está súper tierna La costra es rebozada, no es aceitosa Tiene buena sazón, se nota la presencia de la yuca Esto nos deja una lección muy importante Los influencers deberían ser más responsables con las recomendaciones que hacen Antes de promocionar un negocio, deberían verificar que cumple con todas las normas de higiene y salud Ya que su influencia puede llevar a muchas personas a comer en lugares menos seguros que una guardia de dragones Así que queridos influencers, antes de dejarse llevar por unos cuantos pesos y unas cuantas papas fritas Asegúrense de no estar vendiendo a la comunidad un lugar más sucio que la cocina de un ogro La ética y la responsabilidad deberían ser siempre los integrantes principales en todas sus recomendaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video